Municipalidad Distrital de Sayán, comunicado número 4, MDS 2013. La Municipalidad Distrital de Sayán, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Humano Social, pone de conocimiento a los padres de familia que las inscripciones están abiertas para integrar la Academia Semillero Perú-Sayán en las disciplinas de fútbol y voley, en las categorías de 6 a 14 años, del 2 al 12 de abril del 2013. Inscripciones en la Oficina de Imagen Institucional en el Salón de Actos. Horario de atención de 8 y 30 a 1 de la tarde y de 2 a 5 y 30 de la tarde. Municipalidad Distrital de Sayán, promoviendo una generación de deportistas. Víctor Esteban Aquino, tu alcalde. Que te voy a enseñar que no soy igual a los tromar del montón, yo soy especial. Música Música